Y opción de saque rápido es lo que intenta Kanga para Yabuzon. ¡Uy gorrazo por detrás de Kalinic! Aún así dos tiros libres sacando la basura. Shannon Musa que puede anotar 17 puntos en la primera mitad. Vaya pase medido de Kanga y aún así vaya gorrazo de Kalinic. Es un 4x4.